Eso no es posible. Nuestro rey debe nacerse el palacio grande. Su poderoso fuese y ha de que montar a su trabajo de mando con una espada de libertad. Ese es nuestro rey, no nos dan una caza de pieza. La religión representa a estos individuos. En el día que vivimos hoy, en los tiempos que estamos, en los tiempos que estamos, muchas veces Jesús viene a ser nomás una historia, un pensamiento, un pensamiento, por la mayoría del mundo, son como estos fariseos y seduceos maestros de la ley, personas que saben todo lo de la vida, personas que saben todo lo de la vida,